Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde estén a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda edición de charlas, un concepto que inauguramos en este 2021. Saludamos como siempre a todos los socios y socias de la asociación que están en todos los puntos de Argentina, también en el exterior, y también a todos los colegas de América que participan continuamente en estas lindas charlas que hemos desarrollado. Como les contaba, a diferencia de Masterclass, este es un ciclo charlas que esta es su segunda edición, empezamos con una sobre violencia de género hace un tiempito atrás, y de alguna manera recorren distintas temáticas, obviamente relacionadas al mundo del vino, pero a la actualidad y temas que tenemos ganas de tratar entre todos. En este caso nos pareció muy interesante poder tratar una temática como es la profesión del sommelier, que si bien la recorremos continuamente, nos parecía que en este mes, que fue hace pocas semanas atrás, el Día Internacional del Sommelier, que pudiese traer a alguna persona reconocida del mundo, una persona que fuera referente para muchos de nosotros, y que pudiese traer a colación lo que es la esencia de la profesión, así donde la gastronomía, donde el restaurante, donde el servicio, se gestó este lindo oficio en algún momento, actualmente una profesión cada vez más, y por suerte hoy lo pudimos lograr. Vamos a dar algunas consideraciones generales antes de presentar al moderador y al orador del día de hoy, que es la mayoría de ustedes ya han participado, pero simplemente para recordar que si hacen posteos en las redes, tratan de arrobar a A.Sommeliers, que en todas las plataformas que usamos se agradece para ampliar estas actividades que con gran esfuerzo llevamos adelante, y también recuerden todos que se pueden enviar preguntas que vamos a ir enviándoles al moderador del día de hoy, para que pueda trasladar a Joseph Roca en el día de hoy. Sin mucho más, voy a presentar, vamos a empezar por el moderador, que es Julián Díaz, gastronómico, sommelier y comunicador, un referente de la gastronomía, y de la coctelería y del vino en nuestro país, es socio y co-creador de bares como 878 y Los Galgos, junto con su compañera Florencia Japela, y también creador y socio de La Fuerza, que es un bar y también un vermouth de Los Andes. También participó en varios emprendimientos y bares, es docente de CABE, también es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Sommelier, y es cofundador de Acelga, donde creó de alguna manera algunos ciclos como Mesa de Estación y la Feria Masticar. Así que muchas gracias Julián, tiene muchas otras cosas que ha hecho, pero un breve resumen de Julián y por qué nos parecía tan interesante para moderar una charla como la del día de hoy, que atraviesa un poco la esencia de la profesión. Y vamos a presentar al orador, un lujo la verdad que tener y agradecer por haberse tomado el tiempo de estar acá compartiendo con todas las homilidades argentinas este momento, que es Joseph Pitu Roca, que junto con sus hermanos Joan y Jordi, tienen el restaurante, uno de los más famosos del mundo, que es el Cerrer de Can Roca. Él es un poco el encargado de lo que es el servicio en sala, y ser lo que se llama el maestro del arte del maridaje, es uno de los homilidades más reconocidos del mundo, METRE también, ganó un montón de premios, podemos mencionar algunos, que es el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor METRE de Sala en el 2004, Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller en 2010, Premio de la Academia Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller 2005 y 2011, y muchos otros premios y cosas destacadas que lo depositan allí. En 2016 también publicó un libro, muy interesante para que lo hayan podido leer, que es Tras las Viñas, un viaje al alma de los vinos, donde de alguna manera con la colaboración de la doctora Ima Puig, indaga un poco en reflexiones, en productores de vino, y que a todos nosotros, o a muchos que los hemos leído, nos ha llegado un poquito al corazón. Así que sin más, los dejo con Joseph y Julián, para recorrer esta linda charla del día de hoy. Gracias Matías, muchas gracias, gracias a todos por sumarse, y sobre todo gracias a Joseph por darnos este tiempo tan preciado para todos nosotros, y esperamos que sea también divertido para ti. Encantado, un placer estar con todos vosotros, con vosotras, y un lujo para mí también, estar en esta situación fantástica de hacer un viaje inmerso a ultramar. Bueno, genial. Hay para mí, como disparador, y para comenzar la charla, una pregunta que es medio obvia y que se cae maduro, que es, ¿cómo ha sido para ustedes esta primera etapa de pandemia, y cómo lo están viviendo ahora? ¿Cómo ha cambiado? Ustedes que viajaban todo el tiempo, que se nutrirían muchísimo el turismo, y que con sus equipos aparecían un grupo de gira permanente, como si fuese muchas veces una banda, y cómo les ha afectado eso para su vida día a día y para el restaurante. Bien, pues mira, empezaremos por la parte positiva, desde que hemos empezado a viajar. La primera expedición post-COVID fue hace un mes y medio más o menos en Dubái, donde nos presentamos para hacer un banquete de presentación de una casa de relojes, y bien, es como ya volvemos a empezar. Mañana hago un pequeño viaje, también he estado la semana pasada, estuve en zona del Yura y en zona de Borgoña, visitando viñedos y gente que admiro, amigos que admiro. Y hemos empezado a viajar, es verdad, yo he empezado a viajar ahora justo cuando ya tenemos la segunda vacuna, o sea que estamos ya de alguna manera pues cubiertos en ese sentido. Pero te diría que como toda la gastronomía de España, y creo que toda la gastronomía en el mundo, o en un sector del turismo, pues ha vivido todo un efecto de duelo, de lo que representa un duelo con la incredulidad, con la desesperación, con la sensación casi de ira callada, del miedo, de la aceptación, de la comprensión y de la superación. Y en este sentido nosotros hemos vivido todos esos efectos de alguna manera lógicos de algo que pierdes, que tiene que ver con elementos vinculados a la salud, en esta pandemia, en la salud, a la economía, a una mirada también de búsqueda existencial, y también a una pérdida de salud emocional, en la que también creo que tenemos que compartir que hay algo a remontar y que no solo es condiciones laborales, condiciones económicas, condiciones de salud, también son condiciones emocionales y condiciones existenciales. Y en este sentido nosotros nos vivimos responsables, primero de la salud de nuestros padres, que están bien y han pasado, han superado esa prueba, luego también de la salud de las familias de nuestros equipos, de la salud de nuestro equipo, de nuestra familia, en definitiva del Sede Can Roca, y sobre todo encargados de la estabilidad, diríamos, económica, de los trabajadores del Sede Can Roca, y de poder comprender que detrás del Sede Can Roca, de tres hermanos, pues hay 160 familias que dependen de ti, ¿no? Y a esto nos hemos dedicado en los tiempos de confinamiento, en los dos, tres primeros meses, intentando pues adelantar los sueldos al 100%, cubrir los complementos de sueldo hasta el octubre, desde marzo hasta el octubre al 100%, y hasta el octubre el que decimos a todo el equipo, compañeros, compañeras, bienvenidos a la crisis, ahora se trata de la supervivencia de la empresa, de manera que vamos a... Sabemos que todos tenemos barcos distintos navegando en el mismo mar, no es para todos igual, pero en cualquier caso, en ese mar de... Bueno, rabioso, ¿no? Y con oleaje intenso, pues saber que tenemos que asumir la idea de la supervivencia, y en este sentido, pues bien, la verdad es que estamos encantados de la implicación del equipo, estamos encantados de la aceptación del público, cuando hemos podido abrir, aunque solo fuera en situación comarcal, de la comarca más cercana a Girona, o incluso municipal, pues también hemos tenido llenos en el restaurante, de manera que estamos muy agradecidos al equipo por su implicación, por sus capacidades de sacrificio, y también a la clientela, al principio local y muy cerrada, en la que parecía que solo venía gente de fuera, no, siempre en el Sede de Carroca hemos tenido la suerte de un 40% local, 15% del resto de España, y 45% del resto del mundo, y ahí es verdad que 85 nacionalidades distintas nos visitan al año, de manera que muy abierto, pero también en ese momento hemos comprendido que todo ese trabajo de hacer buena relación calidad-precio, de que es un restaurante que vale dinero, pero que no es caro, y que es posible algún día acercarte a esa experiencia, ha superado nuestra situación de expectativa de que aún estando solo cerrado para la ciudad, nuestra ciudad tiene 100.000 habitantes, pues hemos llenado cada día y podemos estar muy orgullosos, y ahora ya llevamos tres semanas con una cierta normalidad de abrir mediodía, noche, con un toque de queda, que es a la una de la noche, de manera que nos permite hacer holgadamente nuestro servicio, y dedicarnos a lo que hacíamos antes de la pandemia, con la misma ilusión, pero también aprovechando hacer reformas, hemos hecho obras de la cocina, hemos transformado todo el menú, hemos abierto un restaurante en el salón de banquetes, hemos abierto un concepto de pop-up desde Casa Cacao, nuestra fábrica de chocolates en Hong Kong, estamos a punto de abrir algo más fuera, y bien, pues en definitiva no hemos estado parados, mientras estaba cerrado el restaurante también íbamos haciendo nuestras labores. Dio mucho tiempo para pensar, dio mucho tiempo para seguir produciendo ideas. Sí, no solo para pensar, también para recordar, para comprender qué es la felicidad, para comprender que en esos momentos en los que estás totalmente bloqueado, cerrado, asustado, y responsabilizado, en nuestro caso, en relación a la gente que tienes detrás, te das cuenta que hay mucho para recordar, y esto nos llevó a plantear que sabíamos que abriríamos el restaurante con menos capacidad en el restaurante, y que teníamos que colocar al equipo, y que ese equipo, juntamente con el que teníamos de banquetes, que durante un año y medio sabías que no tendrías banquetes, pues fue un momento para recordar esos platos históricos del restaurante, pasarlos otra vez por el corazón, comprender que la felicidad está vinculada a otras personas, que no es solo tú eres feliz contigo mismo, o contigo mismo, sino con aquello que has convivido con tus seres queridos, con esa experiencia de volver a repetir, y muchas de esas experiencias de felicidad estaban envueltas en la mesa. Y nos parecía que era bonito volver a pasar por el corazón esos platos históricos clásicos del año 86 hasta la tercera estrella Michelin en 2010, y invitar a la gente a probar esos clásicos en el lugar que llamamos Más Marroc, y donde tenemos ese restaurante Ágora Más Marroc, donde hay también una parte importante que ha nacido el 4 de junio del año pasado, precisamente con esta idea de alimentar. ¿Y crees que la pandemia va a dejar cambios permanentes en la gastronomía en general, en la hostelería o en la sumillería? En nuestro caso entiendo que sí, entiendo que hay un antes y un después en la idea de cuidar. Creo que las mascarillas van a quedar durante más tiempo con esta sensación de protección hacia los otros. Creo que también en cocina es más fácil que esto quede permanente desde un punto de vista de lo que es protección y responsabilidad. Creo que también va a cambiar nuestra mirada sobre los horarios. Creo que habrá todo tipo de restaurantes, es verdad, pero en nuestro caso no queremos renunciar a cerrar antes el restaurante, abrir antes el turno de cenas. Comprender que nosotros, para haceros una idea, si en Europa se cena a las seis y media, siete, siete y media, pues en España se cena a las nueve y diez. Durante estos tiempos de COVID y teniendo el restaurante abierto, hemos abierto incluso a las seis y media y la gente venía a cenar a las seis y media y se iban a las nueve y media, diez. Luego el confinamiento fue hasta las once y se iban a las once, luego a las doce y ahora es a la una. Estamos manteniendo los mismos horarios de cena, de siete. A las siete abrimos el restaurante hasta las ocho y cuarto. Ocho, ocho y cuarto es la última mesa que entra. Y la intención es de poder mantener esa mirada de decir, somos un restaurante, no somos un bar de copas. Tenemos una necesidad de cuidar a nuestro equipo. Entiendo que ya no tenemos trabajadores, los empresarios, tenemos clientes internos que tenemos que cuidar para que cuiden a los clientes externos. Tenemos que conseguir que la hostelería sea una profesión digna, que sea una profesión respetada también, no solo con la idea de nuestro oficio que tiene todo lo que representa cuidar y dar felicidad y compartir ese conocimiento de transmisión de valores que hay detrás de un plato o de una copa de vino, sino también de esta capacidad de poder comprender que tenemos que apostar por la conciliación personal. No solo conciliación familiar. Decir, no, como tú tienes hijos, pues te voy a dar un horario distinto para que puedas mantener esta vida. También a la gente que no tiene familia directamente a su cargo y como que están solteros o que tienen un perro o que tienen una mascota o que no tienen ni perro, ni mascota, ni familia, pero tienen su tiempo para ellos, para ir al gimnasio. Cualquier conciliación personal, no familiar, es necesaria en nuestro oficio. Y creemos que esta situación tiene que estar así, que los horarios tienen que ser lógicos con relación a lo que corresponde en la vida, de decir, pues ocho, nueve horas, no más, no doce, quince, que hemos hecho toda la vida. No esperarnos hasta que el cliente se vaya, sino poner límites, porque poner límites también es en cuidar. Poner límites a los trabajadores, sí, a los clientes internos. Yo creo que ahora también tenemos que poner límites a los clientes externos. De saber que hay unas horas, que hay unos horarios, que hay una regularización de los empleos, que hay una necesidad de preservar los empleos y de cuidar al equipo a partir de poner esos límites también a los invitados, a esos comensales que nos vienen. Yo creo que esta es una de las situaciones que van a cambiar, que al menos intentaremos cambiar y que compartimos esta mirada con todo el sector de nuestra tierra para que no les dé vergüenza poner esos límites y decir, bien, pues a la una, una y media, a la hora que nos pongamos de acuerdo en cada tipo de restaurante, pues a esa hora cerramos porque el equipo tiene que descansar. Y nosotros somos un restaurante que no había cerrado nunca, o sea, que no decía nunca no y que cerrábamos a las tres de la noche, dos y media, tres cada día. Yo me iba a dormir a las tres, me levantaba a las siete y media para llevar a los niños a la escuela y creo que esto ya no tiene sentido. Y si algo nos ha enseñado el COVID, si algo ha enseñado, es que hay cosas que no tienen sentido y que nosotros también necesitamos un respeto que si no nos cuidamos nosotros, nuestro oficio no se cargará de dignidad. Hay un, dentro de todos los aspectos donde siempre vuestro restaurante fue vanguardia, hubo uno que siempre es muy importante y que ahora ha tomado mayor valor quizás que nunca y que sé que estamos con un proyecto en relacionar la sustentabilidad. ¿Cuáles crees que son las claves en esta etapa para la sustentabilidad en general y también para el sommelier? Mira, pues fíjate que es un tema que nosotros iniciamos en 2013 y ahora es verdad que estoy muy tranquilo hablando de sostenibilidad o sustentabilidad, como le llamáis vosotros, porque... Perdón, sí, son diferencia... No, pero a veces no me acuerdo y me sale como lo digo yo, como lo decimos aquí. Porque desde el 2013 estamos iniciando ese camino. Es un inicio que hicimos aprovechando las botellas de vino, de intentar pensar que cada día tiramos 80 botellas de vino al contenedor y de aguas, algunas, de agua de gas que teníamos y desde ese momento, pues, nos pareció que era una manera de poder montar un taller, un taller de vidrio con mujeres de más de 50 años con vocación artística para poder llevarlo y con esta mirada de recuperar y en este caso, pues, mira, estoy viviendo con un vaso que es una botella de agua con gas que está recuperada, que está con arena pulida y que forma parte del proyecto que llamamos Roca Recicla, en el que hacemos, pues, fundimos botellas, cortamos, hacemos decoración, decantadores, hacemos para... cuando hacemos catas para escanciar. Y bien, pues, este proyecto ya ha ido un poco más allá. Ahora no solo hacemos el vidrio, sino que también tenemos el plástico de las bolsas en base a la vacía y las convertimos en sacos, en bolsas, en bolsos, en delantales. También las cajas de polistileno que utilizábamos y que llegaban cada vez al restaurante con el pescado, por ejemplo, y que no sabíamos qué hacer con ella y iban directamente al contenedor, pues, ahora, de siete cajas de polistileno hacemos un taburete de diseño que utilizamos del restaurante y que podemos vender por internet. Y bien, pues, aparte de esto, pues, también es verdad que hay un acuerdo con proveedores de, por ejemplo, en el vino, pues, pedimos que que no lleven el vino en polistileno, que lo lleven en cartón, por ejemplo. Pedimos también a los bodeguers, si podemos decidir en ellos, que no nos traigan botellas pesadas o que cuando piensen en un gran vino, que no hace falta que la botella pese mucho porque luego hay una necesidad de compensar las huellas de carbono en todos los sentidos, ¿no? Y esta sensación de que cuanto más peso más bueno es, creo que tenemos que cambiar en el mundo del vino cuanto menos pesa más bueno es para el planeta. Y en este sentido, pues, hay un apunte también ahí con los corchos también, reciclamos corchos, uno de los corchos los llevamos a una, lo hemos llevado durante un tiempo a una fundación de reinserción de personas con disminución intelectual para hacer como juegos de mesa con los corchos de las botellas y también hemos desarrollado como unos paneles de abeja con corcho con unos estallés de la Universidad de Poyenso del Piamonte que también han estado reciclando el corcho como otra alternativa. Y con el plástico pues estamos, ya presentamos en Madrid Fusión hace una semana y poco pues los nuevos uniformes del Sede Can Roca que estarán hechos con un 15% del plástico reciclado del restaurante. Más allá de esto, desde el 2013 tenemos un huerto, estoy en la Masía que es el lugar de creatividad transversal del Sede Can Roca. Es un lugar donde hacemos formación, donde hacemos cursos, donde hacemos cursos para los trabajadores, hacemos cursos para los estallés. Los estallés hacen un curso de cuatro meses en el que pasamos los tres hermanos y todos los jefes de nuestra parte de creatividad transversal, ingeniera química, doctor en química orgánica, un sommelier, especialista en cacao, la psicóloga que tenemos en plantilla que antes has mencionado que hizo el libro conmigo, Inma Puch, que más un biólogo botánico que hace formación constantemente aquí. Y en el huerto que tenemos pues trabajamos un tema de banco de semillas desde el 2013 intentando comprender esta necesidad de apostar por la diversidad de semillas de nuestro entorno y en el proyecto que tenemos en Mas Marroc donde os he comentado que hacíamos un restaurante de clásicos, pues allí también desde hace dos años tenemos en biodinámica un huerto con policultivo donde hay más de 150 frutales, donde hay huerta entre frutales y en el que he iniciado desde hace unos meses un huerto agroforestal. La idea es de hacer huerto entre bosque. De manera que estos son los parámetros que tenemos así como conceptos de sostenibilidad añadidos a lo que llamamos espíritu roca que viene de destilar el paisaje y también aprovechar todo lo que son esos brotes, raíces, bulbos de nuestro entorno y convertirlos en licores y en aguardientes de los que ya tenemos pues una gama desde hace seis años de 150 licores y aguardientes hechos en casa en los que podemos hacer maridajes directamente vinculados a un producto de cocina destilado y servido a como ahora el más loco que tenemos de hace dos semanas es un destilado de gamba y hacemos un destilado de 18 grados de gamba y acompañamos una gamba con el jugo de sus cabezas y antes el espirituoso de gamba como un ejemplo así, como muy loco. Para que os hagáis una idea de esto hasta un víter hecho con hierbas del Pirineo con un vino clarete de la zona con solo el azúcar de la fructosa de la fruta del vino sin añadir azúcar exageradamente o hacer una ginebra de hierbas de té de roca de una zona concreta de una zona del Pirineo catalán. Y cuando contabas que le pedían a los proveedores que entren de determinada manera ¿tuvieron siempre buenas respuestas? Hay ahí como una experiencia que puede ser muy buena para compartir porque imagino que siendo ustedes la importancia que tienen muy pocos se animan a decirles que no pero me gustaría saber si hay un cambio de cultura en las empresas a partir del pedido de ustedes. Creo que sí creo que sí de hecho es uno de los pasos importantes cuando intentamos hace ya desde el 2015 nos hacemos auditorías de sustentabilidad para poder comprender dónde estamos es como abogados que nos ponen firmes en todos los pasos que podemos mejorar y en este sentido pues hemos mejorado en el diálogo con los proveedores hemos mejorado en la utilización de producto de proximidad hemos mejorado con con esta mirada de sensibilidad hacia materiales que luego tienes que darles una segunda vida hemos mejorado en el aprovechamiento de las aguas de la lluvia para los riegos de las de las plantas que tenemos en el mismo restaurante hemos mejorado con con la utilización de 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 material orgánico de manipulación de los alimentos que utilizamos para compost de los pozos del café para compost hemos mejorado en pequeñas cosas que son también maneras de mantener a todo el equipo pendiente haciendo reuniones de creatividad con ellos sobre cómo ser mejores y más eficaces más eficientes para que todos el equipo de cocina y sala aporten ideas para dar un paso adelante en esta mirada en la que tenemos que ir un poco más allá del restaurante y es verdad que con los proveedores también con proveedores de vino también evidentemente pues sí han hecho han hecho caso es verdad que nosotros no somos autoritarios en este sentido sino que abrimos el debate sobre cómo podemos ser mejores para para la vida del ser humano en el planeta el planeta seguirá la vida de la tierra seguirá lo que tenemos que preservar es esta mirada sobre la vida del ser humano en el planeta intentando minimizar al máximo todo esto que representa el peaje de la hueda de carbono hay muchas bueno cada respuesta que das son miles de preguntas que salen pero siempre me parece increíble como ustedes reivindicaron desde Girona que es una ciudad maravillosa pero que no tiene una gran tradición digamos al menos desde aquí en la alta gastronomía una gastronomía como siempre fue antiguamente Francia y demás y como ustedes se pensaron desde lo local hacia lo universal digamos la definición de la identidad de su región como crees que sigue ese proceso después de tantos años de pensar la identidad local habiendo sido tan nutridos por tantos viajes y por tanto influencia que recibieron de todo el mundo bien fíjate que estamos en una zona que yo creo que tiene una parte interesante de pliegues de mar de culturas el Mediterráneo estamos bañados por la luz del Mediterráneo es una luz que en esa cultura que hemos vivido desde el Neolítico se asentó en ese lugar como un pozo fondo de cultura y esto me lleva a pensar que nuestra tierra ha tenido en los miles de historias peso importante de gastronomía que no somos los primeros en nuestra zona sabéis que está el Wully y el Sede Can Rock estamos a 50 kilómetros de diferencia Rosas de Girona es curioso es verdad que 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 en solo 50 kilómetros haya habido dos restaurantes con este reconocimiento máximo es es bastante curioso pero te podría decir que nosotros es verdad que hemos vivido de la del aprendizaje en Francia como académicos hemos estudiado en la Escuela de Hostelería de Girona yo todavía doy clases allí del curso de sommillería Joan estuvo 22 años de profesor subdirector de la escuela durante 8 años Jordi también estuvo en esa escuela la mujer de Joan todavía da clases es decir que estamos muy vinculados a la Escuela de Hostelería de Girona el hijo de Joan de mi hermano también ha estado en la Escuela de Hostelería de Girona y bien es verdad que nosotros hemos bebido mucho de Francia durante muchos tiempos sobre todo vinculados a los últimos 150 años de la historia de la gastronomía de ahí está Karem Escofier los Pellaprat luego desde el mundo de la ciencia vinculada a la cocina los George Praluis con la cocina al vacío los grandes cocineros de la nouvelle cuisine de los años 60 Chapelle Bocuse Gerard Ferdinand Poin etcétera Francia Pic sobre todo que para nosotros fue también una parte importante de nuestro aprendizaje fue el primer restaurante espectacular que visitamos Joan y yo cuando éramos unos pipiolos y visitar allí André Pic pues fue un lujazo la verdad y ahora pues bueno celebro que allí esté Paz dando un do de calidad y de brillantez en ese lugar que para nosotros es muy muy especial porque representó ver la NBA de la gastronomía en aquel momento y bien pues es verdad pero fíjate que te hablo de 150 años pero nuestra tierra lleva ocho siglos de literatura escrita en catalán hablando de gastronomía y esto también nos nos avala para pensar que esta tierra más allá de estas situaciones privilegiadas de la gastronomía actual de esa cocina contemporánea o de vanguardia que ha sacado un foco hacia el mundo esta tierra ha bebido gastronomía desde hace ocho siglos y hay una cultura arraigada en un lugar privilegiado en el que por nuestro enclave tenemos la altura de los Pirineos a dos mil trescientos metros y en una hora tienes la playa con marcada estacionalidad con flores todo el año con una riqueza botánica fantástica y con esta cultura que está detrás y es verdad que nosotros también somos lo que hemos viajado y donde hemos pasado también nos hemos llevado algo para casa y esto sí que es verdad que nuestra cocina es muy rica pero no podemos perder la identidad nos parece que hoy cuando tú haces el turismo que ahora tanto nos han machacado porque parece que el problema del virus es que el mundo del turismo ha sido el culpable cuando nosotros ahora veíamos en las elecciones como todos los políticos de todos los lados decían que teníamos que repensar el país porque esto del turismo no podía ir a ningún sitio y dices pero por favor pero si al menos en España somos la primera potencia en Producto Interior Bruto somos una fuente importante de riqueza la más importante también a nivel de trabajo y de calidad porque también podemos decir que una gastronomía también exporta la calidad de un mundo somos los máximos embajadores de productos agroalimentarios de cada país y esto no se puede perder que en este caso si los vinos importantes si son importantes en Argentina es también porque los podéis contar y los podéis divulgar y los podéis acompañar a la gente que viene de fuera creo que es algo también muy importante que no podemos renunciar a esta parte de ser embajadores de nuestra cosa local y en este sentido creo que nosotros nos sentimos con una necesidad de pensar que no somos el mejor restaurante del mundo pero somos un restaurante auténtico dentro del mundo y esta parte de generar valor de la autenticidad generar valor de la proximidad generar valor de tu historia tu entorno tu vivencia tu costumbrismo tu cultura y mostrarla al mundo es algo que también cuando hacemos el turista en los países lo que quieres es buscar una verdad y en este sentido es cuando las cosas recogen el sentido de que tú irás a un restaurante a un lugar vuestro y buscaré una autenticidad una verdad creo que la gente cada vez más se va a mover por verdades y en este sentido creo que tanto en los vinos en Argentina como la gastronomía en Argentina tiene que moverse desde una verdad como nosotros intentamos hacerlo desde nuestra tierra Hermoso y con tantos años de docencia tanto dentro como fuera del restaurante imagino que son muchas las camadas de sommelier que ha formado y hay algo que tú has dicho muchas veces que me gusta mucho que es la idea que el sommelier es camarero ante todo y que es camarero de vino y hoy en día vemos muchas generaciones que quizás se acercan a la sommelier pero que no quieren hacer servicio me gustaría saber qué le recomiendas a esos jóvenes sommeliers que quizás ven más el sommelier de las redes o más el sommelier de un mundo alejado del servicio por más que el servicio sea o en una bodega o en un restaurante o en un espacio de venta de vino pero ahí creo que hay como un gran cambio también Bien es verdad que el mundo del sommelier se ha amplificado hoy es verdad que yo cuando expreso esta necesidad de poderme explicar como mesero de vinos o como camarero de vinos lo hago desde la convicción de que el camarero es un trabajador que necesita el reconocimiento porque es muy importante su labor porque es imprescindible porque da muchísima felicidad porque transmite una parte de mensaje imprescindible para la experiencia más placentera porque es verdad que puede hacer de mesero mi hija que tiene 18 años y que la puedo llevar al restaurante mira pon este plato y lo traes aquí pero que más allá de esta parte práctica pragmática directa hay toda una parte preciosa del arte de cuidar del arte de recibir del arte de conocer todo lo que representa la profesión en mayúsculas puede ser camarero en minúsculas y esto puede ser cualquier persona en un momento puede ayudar a poner pan o poner agua o poner un mantel pero hay todo un planteamiento de profesionalidad que necesita también ser respetada y ser pagada que también es uno de los grandes retos de nuestro sector que haya también la profesionalidad bien reconocida en todos los aspectos vinculados a la idea del reconocimiento del cuidado del respeto de la predisposición a escuchar al camarero también a sentirte escuchado que también es muy importante y luego a partir de ahí pues también es verdad que la especialidad vino especialidad mundo líquido en un restaurante es tan inalcanzable como comprender que es inalcanzable el conocimiento en cocina y que en este mar de dudas o de viaje al imposible que es conocer todos los vinos del mundo por ejemplo o todos los vinos de cada año de Argentina muy difícil al menos a mí no me llega no me llega para conocer lo que está pasando en España cada día de cada añada pero que hay una parte importante de conocimiento vinculado a ser camarero a poder dominar todas esas artes escénicas vinculadas a todo aquello que puede tener un camarero y que también se puede añadir con conocimiento del vino y que tiene que ver con la inteligencia visual con la inteligencia auditiva con la inteligencia kinestésica con la inteligencia emocional con los conocimientos de inteligencia artificial hoy con la retórica con el don y dominio de los silencios con la capacidad de añadir la dramaturgia con el dominio escénico con la generación de atmósferas en positivo de la aportación de la calidez del conocimiento de la antropología sensorial del conocimiento de la percepción sensorial y sensitiva de filosofía de psicología de ética de todos esos parámetros amplios de lo que representa también el paso por la vida que un camarero o una camarera también puede aportar desde la insinuación desde la delicadeza desde la distancia desde desde esa parte de hacer aquello que el ser humano ya fue inventado de escuchar el doble de lo que hablamos que por eso tenemos dos orejas y solo una boca y en este sentido pues comprender que sí que la afición del sommelier la digo afición del sommelier la profesión del sommelier es maravillosa porque te permite ser embajador te permite poner en contexto hacerlo desde la discreción desde la insinuación antes de comentado la gente no quiere recibir lecciones la gente se siente quiere sentirse escuchada y cuidada y acompañada no aleccionada de manera que siempre con moderación con respeto y con la sutileza que tiene que ver con esta parte de esconder el conocimiento dejarlo muy atrás pero que si en algún momento alguien quiere ese conocimiento poderlo servir en las condiciones adecuadas con ese tiento con esa paciencia con esa con ese don de de gente que que tiene que tener un sommelier que es sobre todo vinculado a la descripción a la discreción y a la y a la sencillez ya yo haría un elogio a la simplicidad y a ese elogio de las sombras en los que nos tenemos que mover en los que tenemos que no tener siempre el foco luminoso de que tú eres el importante en el comedor sino que esa sensación de autoridad que tienes cuando estás delante de una mesa porque están sentados que que la gestionemos bien que gestionemos el ego que tenemos que gestionar el ego sobre todo nuestro y que si gestionamos nuestro ego todo irá muchísimo mejor y en este sentido madurez tenemos que tener ego porque es necesario para ir por la vida pero un ego maduro y te diría que a los sommeliers que luego quieren buscar otras vías pues que está muy bien que ahora ha cambiado que antes del mundo del sommelier que conocemos en los últimos 150 años porque esto es muy poco tiempo en relación a 8000 años de historia de vino que esos últimos 150 años hasta hace 10-15 años eran vinculados a la restauración a esa parte del delantal de cuero ese el tastabán que aprendíamos y que observábamos en la Tour d'Argent los restaurantes parisinos en los restaurantes de ciudad más que de provincias pero también en algunos de provincia en los que yo vi por ejemplo la primera vez que voy en los años 80 a Chepic pues sí me encuentro ese tazón y el señor probando el tazón cualquier caso todo evoluciona todo cambia todo se reinventa todo se adapta a nuevas realidades y hoy la profesión de sommelier ya no solo es de mesero de vino en el restaurante también es verdad que hoy un sommelier puede estudiar y puede estar vinculado a otros campos muy abiertos desde asesor en bodegas a vinculación al enoturismo a la vinculación al marketing a las nuevas vías de venta por internet a esta mirada también de divulgación del mundo del vino vía a estos canales digitales que nos enseñan tanto a la formación presencial o a distancia a todo un mundo fascinante de asesoramiento de acompañamiento de otras vías vinculadas al mundo de la alimentación en la que también desde el vino podemos aportar conocimiento me quedé con una frase que dijiste una vez en una charla que es que en la repetición también está la belleza y que muchas veces siento que ahora estamos muy pendientes muchas veces de la novedad y que siempre hay algo más nuevo y que por ser nuevo es mejor y ustedes con tus hermanos hace muchos años que están siempre innovando y siempre buscando y al mismo tiempo siempre repitiendo siempre sobre esa base de que en la repetición también puede estar la belleza ¿cómo lo ves en tus próximos años? Bien pues fíjate ahora estamos planteando cómo será la sede de Can Roca los próximos 15 años y estamos ahí ahí pensando a ver cómo pero sí pensamos en en el futuro y siempre con una mirada bonita de que no puedes olvidar el camino y en este sentido ahora en la sede de Can Roca los aperitivos los primeros 15 aperitivos están vinculados a platos históricos mostrados en un pequeño bocado para pasar por el corazón esos platos vividos y compartirlos es decir queremos compartir después de este COVID el camino que nos ha llegado hasta aquí mirado desde la mirada de óptica hoy y también que sea posible probar una esencia en una pieza minúscula pero sí creo que para poder explicar el oficio del camarero intento siempre basarme en esta mirada del filósofo de la quinto que te decía que no serás que no te bañarás nunca en el mismo río porque el agua que baja no será siempre la misma y tú cuando te bañes tampoco serás el mismo cuando te bañes yo lo llevo a mi camino a mi terreno y digo que cuando sirvas a unos comensales en una mesa aunque sea esa mesa número 10 esa mesa nunca será la misma porque los clientes no serán los mismos incluso repitiendo a sus clientes ese día serán distintos y tú serás distinto cada vez que los sirvas de manera que todo será nuevo cada vez cada momento es una manera bonita de poder explicar que en la rutina puede haber la belleza creo que en la rutina de la repetición es cuando hacemos las mejores amistades cuando repetimos conversaciones con gente es cuando tú ganas más peso en el corazón del otro cuanto más repites un acto más fácil lo haces más ágil lo haces más brillante lo haces en la repetición en la repetición está la belleza en la repetición yo digo que hacemos las amistades en la repetición mejoramos y en la repetición ganamos complicidad y también seguridad y en este sentido creo que a veces el oficio de camarero parece que es como poco importante pensando que lo importante es hacer un plato nuevo pero qué importante es acompañarlo y ofrecerlo o ese plato o ese vino con ese gesto con ese movimiento con esa con esos gestos no verbales que dicen mucho más que los verbales que que nos pueden mostrar y que nos desnudan ahora vamos con máscara pero seguimos igualmente desnudos porque las miradas y este triángulo que tenemos aquí nos cuenta más de 5.000 expresiones distintas y ahí ocupa un gran lugar la narrativa que sé que también es algo que siempre has trabajado y que es la posibilidad de narrar sobre el vino sobre el plato sobre el lugar sobre la historia cómo sigues vos nutriendo tu capacidad de narrativa digamos desde filosóficamente a qué lees hoy qué estás leyendo con qué te estás encontrando o escuchando o con qué nutris esa capacidad de narrar para vos y para tu equipo bien la verdad es que la lectura os podría aburrir porque mis libros son los que leo son muy aburridos pero son sí probablemente busco profundidad busco el porqué busco el porqué de la existencia desde desde Goethe a Steiner a Humboldt a evidentemente una parte importante del mundo de la filosofía de la espiritualidad también de miradas vinculadas al cambio climático a la necesidad de salvar semillas bien pues no sé la verdad es que te podría decir a muchos pero Mark Lina sobre el cambio climático Vandana Shiva sobre el ecofeminismo que creo que hemos tenido 500 años de cultura patriarcal y creo que ahora hay una necesidad de hacer un cambio hacia la mirada matriarcal de una tierra que tenemos que cuidar y que tenemos que escuchar más que nunca con todo lo que representa esta parte de algo también vinculado al medio ambiente como James Lubeluk que también me inspira pero también la acción filosófica a Raymond Paniker a Jordi Pijem que es de Girona y que me sirve que de hecho participa de nuestro proceso de giro transversal sobre sobre el sedé de Can Roca también tenemos un asesor filosófico en este caso es Jordi Pijem que ha custodiado la obra de Raymond Paniker que fue un filósofo catalán indio hindú catalán que también me ha inspirado mucho pero bien la verdad es que Scoffier Karem Bocuse Wood Johnson Emil Pino por suerte esto lo estamos grabando así que después podemos bajar toda la bibliografía con el Instituto Internacional del Gusto desde su loira natal etcétera es que no no pararía de tirar hacia aquí hacia allí con con antropología sensorial con Candó etcétera la verdad es que no no estamos curiosos constantemente es algo que que me que me que me motiva y voy mezclando pues esta mirada de los libros de vino con libros de filosofía para para comprender mejor nuestro papel en la vida para poder comprender cómo puedo escuchar mejor a los equipos también sobre las emociones con con gestión de las emociones con distintas personas que que nos pueden aportar conocimiento desde esta mirada filosófica psicológica psicomotriz en todo hay mucho que aprender y y ahora estoy siendo injusto diciendo solo pues no sé si he dicho diez nombres no sería es injusto en cualquier caso hay una parte muy muy abierta de lo que representa el intentar aprender en el camino de la vida en el que yo todo lo focalizo sobre el restaurante sobre cuidar el equipo y sobre cómo aprender mejor a a divulgar desde la notoriedad que la suerte el privilegio esta situación extraña de notoriedad que ha tenido Sedek and Roca y la suma de los hermanos nos otorga para poder pues ser altavoz de cosas que que nos nos motiva compartir y en ese en ese universo de cosas hay todavía desde aquí se imagina que ya probaste todos los vinos del mundo que ya nada te sorprende hay vinos volviendo a hablar de vinos hay vinos que todavía te sorprendan además de que te den placer si constantemente te encuentras abrumado por la oferta que hay y es verdad que que desde hace unos años he puesto el foco más abierto en el mundo no el último viaje justo febrero antes del confinamiento fue Australia y te sorprendes de esas dos miradas de los vinos acústicos y los vinos de bodega o de los vinos de industria del vino porque casi no sé si podemos dividir así de una manera tan salvaje la industria del vino y los vinos en acústico pero pero de meridiano paralelo hemisferio norte hemisferio sur del 30-50 en los distintos hemisferios se encuentran sorpresas realmente muy gratificantes y que y que te das cuenta de que todavía hay todo por hacer de que hay hay una una mirada en la que probablemente hemos tenido como una sensación de estabilidad de los últimos 30-50 años desde que de alguna manera hay la mecanización de la agricultura la expulsión de la mano de obra de los campos del cambio de esos últimos 70 años del policultivo al monocultivo industrializado o tecnificado o mecanizado a esta mirada ahora de intentar desaprender de estos 50-30-70-80 años dependiendo de cada país de cada zona de cada zona geoclimática o de cada zona culturalmente invadida por la industrialización o por la mecanización de los viñedos que ha dado grandes resultados a nivel de eficacia a la hora de mecanizar y de llevar uvas a un lagar llevar muchas uvas a un lagar pero que también ha penalizado planteamientos de escuchar la tierra compartir la vida con el subsuelo comprender la vida de los subsuelos y que han hecho que haya una mirada también para hacer un gran debate sobre lo bueno poco y lo discutible mucho de la industrialización o de la mecanización en el campo y si hablamos de viñedo en esos monocultivos que han necesitado de compensar de alguna manera con productos de síntesis todo ese desequilibrio que se ha formado en definitiva se abre un debate para mí también intenso y también interesante sobre bueno cultivo por cultivo sobre un cultivo homogéneo una necesidad de la diversidad y no hablo sólo de variedades de uvas sino de frutales de bosques de una complementariedad que hasta ahora en el sector del vino no se había planteado y creo que ahora es posible que se abra un debate sobre este mundo y tomás decisiones para tu carta a partir de esos debates junto con tu equipo sí que es verdad que los últimos vinos que entran entran desde una mirada en la que ya no me interesa sólo la calidad gustativa sino que me interesa la calidad de transparencia y la transparencia no es de limpidez de un vino no es la limpidez física sino que es la limpidad la limpidez de filosofía de transparencia filosófica de aceptar vinos un poco más desnudos de mínima intervención más que vinos mucho más encorsetados bloqueados cuadrados o maquillados que quizás ahora no entran tantos en mi bodega también es verdad que la bodega Segan Roca es una bodega que quiere reflejar 35 años haremos este año 35 años de restaurante esto quiere decir que no sólo están los los vinos que a mí me gustan hoy en día sino que también quiero que sean una representación de los vinos que me han acompañado en el conocimiento desde que yo iniciaba en el mundo del vino con 20 años que abrí el restaurante en ese momento yo buscaba el lujo buscaba la excelencia buscaba los 100 puntos Parker aunque no se parecieran a los 100 puntos Parker de hoy porque es verdad que os cata a vosotros los vinos como en Chile como en el Jura como en España está muy próximo a mi gusto a mi estilo ahora sí que puedo decir que los 100 puntos de Parker en Argentina son mis 100 puntos Parker en el tiempo en el tiempo en el que no cataba él y que cataban otras personas yo no me sentía tan identificado con los 100 puntos Parker pero que yo cuando tenía 20 años en el año 86 buscaba los 100 puntos Parker buscaba probar los vinos más caros del mundo los más icónicos los vinos de lujo esas etiquetas imposibles eran para mí el foco a medida que pruebas vinos intentas comprender qué es la calidad y comprendes que la calidad ya no tiene que ver solo con un bloque de fruta intensa con un abrigo de una madera noble y bien robusta pero bien puesta y con una gran presencia y con una gran plenitud y una gran potencia y una gran longevidad sino que también un buen vino o un gran vino puede venir de una uva de poco peso de poco tacto de poco color de poco cuerpo con una acidez descarnada pero con una brillantez que te da una energía sorprendente y que te hace pensar que los vinos no solo son sabor sino que también son símbolos de vida y que cuanto más cuidas el viñedo cuanto más sano está el suelo más vida tiene la uva y más energía tienes en tu boca de manera que haces como un cambio de ese ir del vino de sofisticación a un vino de singularidad auténtica y de un vino de sabores plenos a un vino de sabores que pueden ser descarnados pueden ser perfectos o imperfectos pero que buscas la brillantez de la esencia en el corazón del alma del vino y que haya una sensación de que trabajan un planteamiento de honestidad de autenticidad de verdad de mínima intervención tiene que ver con la vida y que es un vino que respira vida y que huele a vida y que sabe a vida y en este sentido pues cada vez hay más vinos en mi carta de esta parte de lo que yo digo vinos vivos vinos desnudos vinos con energía vinos con transparencia bien pero de algún modo también siempre el trabajo del sommelier como embajador en la lectura del cliente puedes encontrarte con el cliente que todavía está buscando ese otro vino los 100 puntos Parker de hace algunos años ¿cómo manejas el equilibrio entre esos dos mundos? En el restaurante ahora mismo hacemos un menú y damos pocas opciones en el menú de manera que la carta de vinos y es lo que te decía quiero que tenga todo ese abanico abierto de lo que para mí eran esos vinos buscados y los que busco ahora y no hay solo mi verdad de hoy del 2021 sino que hay mi verdad del 1990 del 2010 yo no quiero renunciar a que otras personas vivan mi realidad de hace un tiempo porque los voy a entender porque yo también he sido así yo no me siento radical en el mundo del vino yo creo que tenemos que abrazar todo el vino el vino es cultura y el vino desde un per se que tengo aquí que es el que estoy tomando a unos López o Weiner o una mirada clásica también se tiene que comprender y tenemos que abrazar todas las realidades distintas en el mundo del vino porque hay capacidad de amar todo el vino no hace falta amar solo un vino o un estilo de vino hay que abrazar al vino la grandeza es un diálogo de ser humano y naturaleza en un contexto en un clima en unas condiciones geoclimáticas adecuadas con un gesto pero el gesto puede ser tan variado podemos explicar vinos de maneras distintas yo no puedo renunciar a ofrecer vinos clásicos de Rioja porque forman parte de mi historia de los años 90 en los que yo estaba apasionado con esa mirada yo he cambiado pero no mi respeto a esa gente que siguen haciendo el vino de la misma manera creo que también en esas miradas de esnovismo que a veces tiene que ver con ahora pues solo radicalidad ahora solo una mirada y la otra no tiene sentido no yo me siento abierto creo que el restaurante tenemos que ser embajadores de la gente del vino y quiero tener la oportunidad de dar altavoz a toda la gente del vino no solo a esa mirada que hoy pues miro con más atención yo pongo la atención al vino y cuando pongo la atención al vino es a todas las personas del vino y a intentar comprender que la notoriedad de ese de Can Roca tiene que ayudar a todos los estilos de vino posibles porque no tengo la verdad hay tantas verdades como gente toma vino como gente hace vino cuando tú visitas a bodegas clásicas a bodegas de otro estilo del tuyo tú no puedes renunciar a escuchar y a sentir la pasión que hay detrás de esa gente es verdad que pueden haber condicionantes que tienen que ver con la industria con los precios con el negocio con la especulación con la transgresión pero bien yo me siento con una mirada abierta quizás alada sin la necesidad de combatir sino de compartir de la comprensión y de la escucha y de sentirme embajador y que si alguien toma o quiere tomar un vino clásico un vino de un estilo no clásico sino de una mirada que no es la que yo defiendo hoy me pondré como si yo fuera el mejor defensor de esa botella para ese cliente que lo va a disfrutar al final nosotros somos catalizadores de emociones vendedores de felicidad narradores de cuentos para gestionar nuestro ego para que crezca el ego de cada comensal y si un comensal tiene un vino distinto yo intentaré que ese vino lo disfruten muchísimo si me da confianza quizás en dos tres días más que venga a casa y me dice pero a ti que te gusta quizás lo llevaré a mi camino pero no de una manera invasiva tenemos que ser comprensivos y acompañantes Están llegando algunas preguntas que las vamos a juntar para el final e invitamos a todos los que están escuchando que quieran enviar sus preguntas pero bueno ahí nombraste y luego antes del cierre haremos esas preguntas mencionaste ahí varias bodegas argentinas y sé que con Argentina también hay un vínculo especial porque bueno no sé si todos saben pero Hernán Luquetti el jefe de cocina es argentino y hace muchos años que está allá trabajando con ustedes y sé que has visitado varias veces Argentina y quería preguntarte un poco tu visión desde allá sobre qué pasa con Argentina o con lo que también se llama sur global digamos con los países que no son del canon tradicional europeo actualmente bien sobre Argentina la verdad es que para nosotros mucho cariño yo solo he ido cinco veces a Argentina en distintas épocas te puedo decir que cuando visité la primera vez a Mendoza la consulta a Chilecito fue en 2001 eran tiempos de corralito eran tiempos de dificultad de dureza fui en vendimia y había pues bien toda esa astucia que se notaba en cada gesto en cada movimiento he ido luego en 2012 y luego pues en 2014 15 16 y ahora pues con ganas de volver estuve a punto de volver el año pasado a Mendoza pero el tiempo y esas situaciones extrañas no nos lo permitieron tenemos a Hernán Lucchetti tenemos también a dos personas más tenemos a Omi la jefa de pastelería que es de Misiones también y tenemos a a Joaquín a Cufré que será el metro del próximo restaurante que abriremos en el centro de la ciudad en el barrio viejo se va a llamar normal y Joaquín será el metre y tenemos también a Mariano en sala o sea tenemos dos dos Mariano hay dos dos argentinos en la sala ahora mismo bien yo creo que la cocina creo que está mejor que nunca y creo que esta situación de privilegio que ahora mismo tiene Pablo con con su restaurante y como embajador de la cocina de Latinoamérica creo que es algo muy importante para aprovechar pero también la verdad es que hay tanta gente que no quiero dejar a nadie porque luego hemos disfrutado muchísimo en Argentina comiendo con distintos estilos y con una gran diversidad de cultura también y de conceptos vinculados a distintos campos abiertos sobre la gastronomía argentina que tiene mucho que decir desde los vinos te diría que es una sensación desde el año 2000 2001 mi primera mi primera visita ahora es de entusiasmo de ilusión de crecimiento brutal de comprender como ese esa primera mirada de de esos grandes productores que miraban a California o que miraban a Burdeos como ahora también se mira a California y se mira a Burdeos pero se mira a California pero parte de Sonoma o se mira Francia pero parte incluso del Jura más que de Borgoña incluso ahora también Borgoña evidentemente pero como antes venían a asesorar a gente de Burdeos y ahora sabes que Jean-Marc Rouleau está haciendo cosas en Chacra o ves que ahora hay pues un acercamiento muy muy interesante de gente del vino de Europa hacia Argentina para aprender es muy interesante la verdad el cambio que ha hecho es brutal sé de la importancia que tuvo Michel Rolant para toda la gente en Argentina en tanto que fue el primero que apostó sé de la vinculación y la importancia que tuvieron esas primeras miradas de Nicolás Catena con Robert Mondavi de esas primeras miradas con los grandes asesores de California hacia Argentina pero también es verdad que hay una mirada muy interesante que Argentina ha liderado que es ese estudio de suelos como no ha habido en Francia o no ha habido en España durante mucho tiempo esta sensación de que recuerdo cuando Michel Rolant hizo una conferencia en Burdeos y dijo señores el terroir existe y como ejemplo puso su finca de Mendoza de decir bien pues qué bonito comprender estas cosas así creo que es el momento más fascinante porque hay una madurez de los conceptos de vinificación es un momento de comprensión también de que ya Argentina no sólo está vinculada a esa zona que teníamos como englobada en la mirada más de Mendoza y que hoy ya se contemplan las miradas cualitativas en Jujuy las miradas ya no sólo de esa mirada de los primeros vinos de Marcos de los hermanos Echard de esos primeros torrontés ahora con esa grandeza o esa calidad de los que hace Susana Valvo con una mirada también distinta los de José Luis Munier que ves que también hay miradas distintas o esas clásicas recuperadas del Chavo Figueroa en Salta con los torrontés pero esas miradas de singularidad de vinos estrechos de los Dávalos de los Colomé esa mirada hacia esa Salta más alta a esa nueva mirada de las uvas criollas de Córdoba o de ese Carasur de un estilo realmente también abierto a la diversidad de lo que puede ofrecer Argentina de esas nuevas plantaciones probablemente de variedades mediterráneas en esas zonas de La Rioja ese atrevimiento de plantar en San Pablo con esas miradas mucho más estridentes y estilizadas y anguladas con proyectos desde las personas que hay ahora haciendo vinos esa como segunda generación después de los de Raúl de la Mota Nicolás Catena como las hijas o Ale Vigil o los Michelinis o Richitelis o tanta gente que es el momento de mayor diversidad te vas de Jujuy a la Patagonia hasta Chubut y te vas y observas que también hay una mirada distinta sobre albariños en Mar de Plata o ves como se va ampliando las posibilidades los horizontes los imposibles de esas viñas que ya no huelen a fruta y que no saben a fruta sino que muchos de los vinos argentinos por fin también saben a suelo Voy yo con las preguntas porque no nos queda demasiado tiempo así que te transmito algunas preguntas de quienes nos están oyendo ¿Qué te da más satisfacción a la hora de realizar un mariaje? pensar en el plato a partir del vino o en el vino a partir del plato ¿Qué te da más satisfacción? Bien en algunos casos lo que más satisfacción me da es poder hacer un menú a partir de un vino esto lo hemos hecho algunas veces en el restaurante y es poder ir desde la hoja desde la vid desde el germen de lo que va a ser el racimo encurtirlo a poder hacer uva confitada luego hacer un zumo servir ese zumo servir el vino del primer año y luego hacer una vertical de años atrás y haciendo platos por cada uno de esos pasos del vino hasta probar un vino del año 78 por ejemplo esto es o hacemos cada año pues una con unos clientes ya habituales locos del Riesling pues hago 35 platos hechos a partir de 35 vinos de Riesling y cada plato para cada vino es decir yo mando sobre mis hermanos y el equipo de cocina y les digo como quiero que sea ese plato y esa estructura de menú la decido yo entonces esto es lo que como sommelier da placer pensar que hay gente que puede venir al restaurante a probar vinos convertidos en platos en una vertical de o de zonas o de hacer un palatinado contra un campo concreto de Alsacia por ejemplo un Sandhune con Castanienbush una pizarra roja con un marna calcario o hacer un marna calcario de la Alsacia con un marna calcario de una zona sur del palatinado que es en Conisbach en el campo de Idic pues Sandhune del gran cru de Ubeker con Idic de ese campo de Conisbach pues y hacer cinco bañadas y cinco bañadas cinco platos cinco platos esto es un lujo pero también adaptarte en algunos platos pues yo les pido a mis hermanos que cambien la textura a veces el corte de la carne que sea más fino o más grueso o un taco o limado o una lámina o poner clavo para que tenga Eugenol porque está con una madera muy presente el vino o buscar añadir un punto de pimentón rojo porque quizás ese vino tiene notas de pimentón o quizás añadir pimienta negra de ese chuan perfumada o un poco de pomelo rojo porque es un vino que tiene esas notas de pomelo rojo y pimienta de un signo de inmadurez esas son posibilidades de hacer un menú a partir de un vino un plato a partir de un vino un elemento modificante añadirlo a su receta o cambiar la textura del alimento que presentan mis hermanos para acercarlo a la densidad seco de un vino impresionante te leo una textual para no quedar yo tan me transmite muchísima admiración sus palabras admiro su humildad y su mensaje ¿recuerda algún vino que haya marcado ese camino de humildad y respeto por la tierra y los productores? wow mira acabo de llegar de El Yura he estado con el mito de los vinos naturales que se llama Pielo Bernouin con él probablemente es con la persona que ha tenido las mejores emociones es un señor que habita en una casita en un pueblo de cientos habitantes el vino es un vino sencillo máximo 25 euros 18 euros de bodega ese vino me transmite toda la pasión toda la transmisión de lo que yo busco en un vino que tenga verdad que tenga autenticidad que tenga transparencia filosófica que tenga sencillez que tenga buen gusto que tenga profundidad desde la insinuación desde esta sensación de que pruebas un vino de no peso no color no tacto sí una acidez vinculada a esa vitalidad y probablemente pues sí diría pues este vino de Piero Bernouin plusar que llaman ellos de un vino tinto que me transmite toda esa mirada cercana a esta palabra que me cuesta tanto utilizar y que has que has que has nombrado tú que que nos acerca al humus y y esta parte de humus nos apega a la tierra nos apega a la tierra viva nos apega al suelo vivo al respeto hacia las cosas vivas que no dependen que dependen de ti pero van más allá de ti y es esa idea de focalizar un vino que se nutre de la tierra y que te lo transporta directamente a la copa con mucha naturalidad con la con la máxima energía posible sin ningún abrigo ningún maquillaje ningún vestido ninguna nada que aplaque esa capacidad de transmitir la vida ese sería probablemente uno de esos vinos que me acercan más al concepto humus de sencillez de autenticidad de verdad de simpleza hermoso otra pregunta que llega es qué opinión tenés sobre el torrontés en general si te parece que Argentina está preparada para ofrecerla y que pueda embanderar Argentina esa cepa bien es verdad que los los vinos que han dado muchísima emoción en Argentina es verdad que siempre la Malbec para mí también la Semillon que creo que también estuvo muy olvidada y que tiene una gran capacidad de amplificar registros toda esa mirada hacia las criollas que también hacen que tengas una mirada que pueden ser también acercamientos de no de que menos o sea que menos no es peor sino que menos color menos tacto también puede ser interesante la Bonarda creo que también es algo muy muy especial para Argentina para mostrar vuestra Bonarda no sé si es esa mirada más de la saboya entiendo la de Cornuí pero 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 la torrontés tiene una una muestra en la que todavía hay mucho que hacer creo que hasta hace poco recuerdo que que no se tomaba el torrontés envejecido no no sólo había una un discurso y era matiz afrutado si envejece se vuelve amargo y no es bueno bien es un planteamiento luego hemos visto también que se pueden hacer vinos con pieles con maceraciones de pieles hay yo creo que en los últimos cinco años un abanico abierto hacia esa mirada yo propuse en esa cena que hicimos en 2015 si no recuerdo mal en la rural en esa ese menú escogido con vinos argentinos escogí un 2006 de torrontés de la familia Char para abrir el debate porque así como yo soy un apasionado de los Rieslings viejos de los Geustraminer viejos de los Moscateles viejos y de los Albariños viejos de los Godellos viejos porque creo que que cuando el vino apaga es la parte frutal permite la parte mineral y creo que en cualquier uva puede expresar la verdad y las blancas están mucho más desprotegidas de abrigos de maceraciones de pieles de contactos de 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 trabajos de fermentación de manipulación en la crianza y pueden ser mucho más directos hablando del suelo de manera que creo que hay mucho que hacer todavía con la torrontés creo que hay un escenario fantástico con esta nueva generación con esta nueva mirada con este crecimiento brutal de los vinos argentinos de los últimos cinco años y creo que todo lo mejor todavía está por hacer y no dejaría o sea no renunciaría a esa mirada de los torrontés salteños que que tanta singularidad han dado que tan especiales son por esas condiciones geoclimáticas pero no renunciaría a pensar que todavía hay mucho por hacer creo que llevamos diez años de una actitud distinta en el viñedo y creo que hay una actitud distinta en la vida con contacto con la naturaleza y todo esto tiene que llevarnos a que por ejemplo el torrontés se cargue de muchísima más verdad de mucha más identidad de mucha más frescura y de mucha más expresión de suelo para que ese matiz sutil aromático identitario quede como un acento de la verdad de un suelo Hermoso Bueno mi última pregunta y con esto terminamos y le paso la palabra a Matías pero escucharte siempre me resulta muy inspirador y por todos lados siempre me ayuda un montón de enseñanzas y para mí es un gran placer haber compartido esta charla contigo y quería como última pregunta preguntarte algo muy simple ¿qué podemos hacer los sommeliers para hacer del mundo un lugar mejor? Bien yo te diría que cuidar a la gente que tienes a tu entorno cuidar tu entorno próximo vinculado a todo aquello que tiene que ver con sustentabilidad con pequeños detalles que pueden ser no equivocar de contenedor a la hora de poner el vino la botella de vino vacía poder pensar que cuando tú recomiendas vinos tienes que recomendar aquello que tenga que ver con ese mundo mejor que tienes que insinuar a los bodegueros que no están en ese camino que quizás sería bueno que se plantearan un cambio para el mejor futuro de su familia de que esos vinos que están haciendo pueden ser mejores en un futuro inmediato de que hay posibilidades de hacer agricultura regenerativa que no hace falta ir a buscar los astros si no crees en los astros en esos conceptos biodinámicos en los conceptos de permacultura de que puedes reducir las dosis de castigo con antibióticos a tu tierra de hacer una pedagogía sensible a la mirada ecológica y comprender que poco a poco todos tenemos que hacer que nuestro trabajo en el día a día sea mejor y que nosotros a partir de nuestro gesto también podamos provocar un cambio no solo en la cultura del comensal sino también en las formas de trabajar de nuestros proveedores los bodegueros los viñerones los agricultores bueno muchas gracias Joseph le cedo la palabra a Matías para que pueda hacer el cierre y no te robemos más tiempo pero un placer inmenso y una alegría haber compartido este rato contigo muchas gracias gracias bueno yo no tengo mucho para agregar la verdad gracias nuevamente Joseph por tu conocimiento por tu sensibilidad hay pocas personas en el mundo que logran combinar esa sabiduría pero con mucha sensibilidad hablando con mucho respeto y con mucha profundidad de cada productor aprendimos de vino de gastronomía de servicio de autores de diversas índoles de responsabilidad con el mundo que habitamos del respeto al prójimo así que espero que a todos les haya llegado este lindo mensaje a mí a mí en lo personal me sigue sorprendiendo el conocimiento que tenés de Argentina y de esos productores y de cómo estás tan actualizado porque hoy es una charla argentina pero puede ser mañana de otro país y siempre estás con ese conocimiento tan actual así que eso también habla de lo que es el horizonte de los sommeliers nada que agregar muchas gracias no sé si querés dejar algún mensaje final para los sommeliers de Argentina y esperamos verte pronto como hacíamos en condiciones normales que siempre alguna vez al año teníamos el lujo de tenerte por acá bien un placer pues no más que nada agradecer a Andrés Rosberg que lo veo ahí como un representante importante de lo que representa la sommeliería en el mundo creo que también es importante reconocer agradecer esta mirada también nueva de alguien que desde Argentina muestra signos de profesión hacia el mundo con una mirada cualitativa y reconocida creo que es muy importante también a Paz que intercedió en este sentido para que hiciéramos esta charla y evidentemente la Asociación Argentina de Sommeliers que hace un trabajo importantísimo a todos los amigos y amigas que están vinculados a la formación en Argentina que hacen un trabajo realmente absolutamente meritorio a esta nueva mirada de lo que representa la gastronomía argentina de la que desde aquí pues nos sentimos también como muy cercanos por amistad por complicidad con todo ese mundo de la gastronomía argentina argentina que sentimos muy próxima y a la que esperamos poder volver en breve y no más que nada como si tengo que decir algo para finalizar os diría que no dejéis de aprender que aprender es el mejor oficio muchísimas gracias yo sé una vez más muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima edición de chambas